Salve, salve, salva Padre de Dios, vive el Padre de Jesús salvador, y crecele ante el dono del Rey. Y crecele ante el cielo sin tierra, por todos los cielos de los cielos. Salve, salve, salva Padre de Dios, y crecele ante el dono del Rey. Y crecele ante el cielo sin tierra, por todos los cielos de los cielos. Salve, 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 salva Padre de Dios, y crecele ante el dono del Rey. Salve, 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 salve. Salve, 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 sal ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos hermanos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Estamos comenzando un nuevo año con el favor del Señor y todos nosotros nos postramos hoy también a los pies de Santa María de Guadalupe para pedirle su protección, también su favor sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros intereses y trabajos, que ella interceda por todos y cada uno de nosotros ante nuestro Padre Dios. Hoy celebramos también con toda la Iglesia la Jornada Mundial de la Paz. Que mejor que pensar en la paz como un gran don, como una necesidad para nuestro mundo, para nuestra patria de manera especial, según nos invita el Santo Padre Francisco. Unámonos también en este interés por crear la paz, empezando por nuestros lugares, nuestras familias, nuestros ambientes de trabajo y de vida. Y dispongámonos pues a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad delante de Dios nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo te pido, Cristo te pido, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo, 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 En el cielo y en la tierra danza a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Igualito Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra danza a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Señor Igualito Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Señor Igualito Jesucristo. Señor Dios, Cordero de 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 Dios, Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Oremos Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo tu Hijo Señor nuestro El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Del libro de los números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Aarón y a sus hijos De esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré Palabra de Dios Ten piedad de nosotros Señor Y bendicenos Y bendicenos En piedad de nosotros Señor Y bendicenos Ten piedad de nosotros y bendicenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozco la paz Que conozco la tierra tu bondad Que conozco la tierra tu bondad Y los pueblos tu ofro salvador En piedad de nosotros Señor Y bendicenos Las naciones con jubilo te conden Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra O las naciones En piedad de nosotros Señor Y bendicenos Y bendicenos Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero De la carta del apóstol San Pablo a los gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Aleluya 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 En distintas ocasiones Y de muchas maneras Habló Dios en el pasado A nuestros padres Por boca de los profetas Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 diversas formas de individualismo que producen aislamiento, ignorancia, egoísmo, y esto lleva al desinterés, y añade, la paz debe ser conquistada, no es un bien que se obtiene sin esfuerzos, sin conversión, sin creatividad y sin dialéctica. Es la paz que Jesús vino a traer a los hombres que han creído en su amor, comprometiéndonos con la paz a todos los niveles, pidamos al Príncipe de la Paz, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que conceda en este año que estamos comenzando, a nuestro México y al mundo entero, ese don tan preciado y que tanto necesitamos de la paz. Hermanos, feliz año para todos ustedes. Hagamos ahora, como comunidad cristiana, uniendo nuestras voces, la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, Amén. Levantemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Señor, y por la poderosa intercesión de su Madre María, imploremos la misericordia divina en favor de todos los hombres. Oremos diciendo, Concédenos, Señor, tu paz. Concédenos, Señor, tu paz. Para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón, y anuncien con celo lo que han oído del Hijo de Dios. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Para que los hombres de todas las razas y pueblos descubran que tienen un único Dios, Padre de todos, y nunca se comporten como enemigos unos de otros. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Para que en este año que comienza, llegue a la presencia del Señor, el lamento de los que sufren a causa de las guerras, y pronto queden experimentando el retorno de la paz a sus hogares y naciones. Oremos. Concédenos, Señor, la paz. Para que los que hoy nos hemos reunido para dedicar al Señor las primicias de este año nuevo, vivamos en paz todos sus días, y podamos ver con salud y alegría su fin. Oremos. Concédenos, Señor, la paz. Tu trono, Señor, permanece para siempre, y tus años no se acaban. Escucha, pues, nuestras súplicas, y bendice el año que hoy comenzamos. Que nuestro trabajo cotidiano nos dé el pan de cada día, y nuestras almas encuentren también el alimento necesario para avanzar en el camino del bien, y en la contemplación fiel de tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de fe, de gozo, la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. ¡Gracias! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María Siempre Virgen. porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer ante el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo, santo, santo santo es el Señor santo es el Señor Dios del mundo invenso santo es el Señor Dios del mundo invenso llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo, 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 santo en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del Señor santo, 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 santo de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al salvador del mundo y con el Papa Francisco con nuestro obispo Norberto sus obispos auxiliares y vicarios episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros nuestras familias y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Uniendo nuestras voces dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente la paz con la paz ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Bendita tú, entre todas las hijas de Eva. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.